¡Feliz jueves! Ya eso es ganancia Pero bienvenido mi queridísimo Mok Bienvenido Esto es un poco cruel de mi parte Pero bueno Si esos brothers los dejo agarrar munición Pues creo que voy a perecer Ok hablando de munición Ese tipo ya tiene una ventaja sobre mi Tiene escudo y por eso no le dispare Vamos a dejar que viva Vamos a ignorar su existencia Y voy a seguir looteando A ver si puedo conseguir el escudo completo Bien casi casi ¡Ah vale! ¿Qué es? Aquí había unos orvos De hecho ya me voy a ir yendo Ya me voy a ir yendo Ya me voy a ir yendo a la zona Ah vale ¿Me tengo que subir más? A ver Supongo que es aquí ¿no? Vientos, vientos Fortnite Vientos Esto se va a ir para abajo ¿Saben? Holy moly Este Dame esto Dame eso Y dame eso Y dame esto Sale Me acaban de renovar mi outfit ¡Ey! ¡Clombo! ¡Ven! ¡Brother! ¡Ey! A ver Vamos a cambiar esto para acá Vamos a cambiar esto para acá Y creo que ya estamos bien Sí, creo que ya ¡Vámonos! ¡Niung! Mientras Nació por obra del Espíritu Santo Está haciendo stream desde el cielo Porque todavía es un angelito Sí, gente ¿Cómo lo saben? Me descubrieron Vamos a ver si le podemos ganar a este tipo La neta Se ve que es bueno Pero no tan bueno como un brother que sabe disparar Uy, nice Eh, voy a prescindir de la curación Prefiero la movilidad Vamos Fortnite Dame una win con corona, por favor A la madre A la madre ¿Qué es eso? Su nuevo amigo Joder Pero sí, banda ¿Cómo lo supieron? Estoy streamiendo desde el cielo ¿Qué dirían, eh? Si fuera un angelito de verdad Y estuviera aquí para juzgar sus pecados El fin se acerca, banda Nya, nya, nya Nya, nya, nya No, ya fuera de juego A mí me gustan ver videos así de De la De la religión y así Que Que Del apocalipsis De qué va a pasar Así En el En el apocalipsis Este, católico Y así Muy divertido No veo nada aquí No veo nada por aquí Ni por allá Ni acuya Dice Que es amigo de quien Me perdí Holy moly Ah, por cierto Ya vieron los nuevos Este Emoticones Jeje Están bastante chidos Ahí si los pueden utilizar Pues este Los invito a usarlos Porque la neta Están Bastante chidos Y Hay que agradecerle Justamente Al mod Que Me apoya En hacer eso Pero pues en fin Ah, por cierto No coman ansias banda Ya sé Hay un sorteito Pero pues ahorita 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 lo hacemos Pem 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 Au 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 Mmm Dice que miedo No hablen de eso Que me da miedo El fin se acerca No gente A mi si Yo si me traumé Con una caricatura De los Looney Toons Cuando era chiquito Una cuando el San Bigotes Este Me intenta Pues darle a Vox Bunny Eh Y hasta Hace trampas Con un piano Que explota Y le intenta dar un tiro Y así Y carajo No Bueno no importa Y así No Y siempre que falta Falta de amasable Tomando agüita Un emote Oigan si ese también Estaría chido Pero Les estaba contando Que yo si me traumé Cuando era chiquito Por ese episodio De los Looney Toons De que el San Bigotes Pues ahí está Intentando cazar A Vox Bunny Pero pues ya saben Vox Bunny es el prota Pues como vas a A eliminar al prota ¿No? Pero Pues cada vez que El San Bigotes Fallaba Pues iba al infierno Y este Hacía un trato Con el Con el chamuco Para volver Y vengarse Del Vox Bunny ¿No? Y así Así Hacía un buen De tratos Con el chamuco Hasta que Se cansó Y el Y el brother ese Le preguntó Al San Bigotes ¿Quieres volver otra vez? Y el brother ya se vistió De diablito Y empezó a bailar ahí Y dice No yo me quedo aquí Ya Porque ya no puede Contar el Vox Bunny Y es más tortura Este Intentar Intentar Pues darle A Vox Bunny Que quedarse ahí En el En el infierno Pero si Ese episodio Me traumó Gente Y más por una Más por un familiar Mío Saludos a donde Quiera que estés Ok Ah caray ¿A dónde me pegué? Bueno No importa No veo gente Ya he eliminado a 3 Quedamos 17 Pero Pero pues no hay Mucho que hacer Mientras no vea gente Bueno sí Puedo Este Lootear Es lo que voy a hacer Au Au Y si alguien ha soñado Que los Sienten que es muy real Yo sí Sí he soñado con eso Y la neta sí Me despierto Sudando Y con el Con el Colazón Y con el corazón Acelerado Se siente real Ok Nada por aquí Nada por acá Más loot Más loot ¿Quién Oso? Ok Aquí sí me estoy manchando Gente de la meta Ah no Estúpido hombre araña Casi mata Venom Dice No puedo jugar contigo En estos días Una disculpa Por fortuna No he soñado eso Ah sí Se siente bien feo No lo recomiendo ¿Cuántos tienes tú? 43 Yo no sé cuántos tengo Porque mi pantalla Está cortada Ya saben Pero pues vamos a curarnos ¿No? Miren Hasta llegar a 60 Ahí está Casi me gana El hombre araña Gente Lo bueno es que Somos Venom Y nosotros No nos Limitamos Por el guión Dice Es que a mí me duele Todo el cuerpo Durante todo el día Damn Es que yo creo que Ah tengo 14 lanzaterrañas ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Trae pa' acá Trae pa' acá Trae pa' acá Manos en alto A ver ¿De dónde salen Los disparos Que le están dando? Es de ahí Uy Es otro Spider-Man Oigan Oigan ¿Están conscientes De que quedan Otras 11 Otras 11 Personas Es más Ya me voy a ir De aquí Porque Porque se ve Que como que El mundo Me quiere a mí Este Petateado Se ve Se ve Se siente Auli Mouli Mévete 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 Me voy a llevar Esto La neta Voy a prescindir Del brother Este Llamado También de este Gente 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 Ah carajo Muévete 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 Estúpida Ok 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 Aquí estamos Medio bien Medio eh Les digo Osea Como que ya Estaban andando De todos Los lugares Saben Yo no soy El único Jugador Vivo Todavía Holy Shit Es el Gref Es el Gref Anda Ah Huye Nomás le di un tiro Y empecé a construir Anda No hombre Bueno Estoy seguro Quizás O quizás Estos árboles Hablan Algún idioma Pues no sé Quién me anda Disparando Y por qué Nomás a mí O sea A ver No 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 Métete Ok Bueno Estoy bien Tuve que rodear Todo el bendito Mapa Bueno todo lo que queda Para que no me Dieran Si construye No es bot Chale gente Pero si Estamos más tempranito Hoy Me agrada Ah Es el Es el Grif El que trae Las telarañas También Con razón Me empezó a perseguir El vato Espongue La ruta más rápida Para llegar allá Es directamente Pues vamos La tenemos difícil Tenemos una desventaja Y esa desventaja Se llama No tener vida O no tener la vida Completa Y eso Da asco Me agarré De una bala De escopeta Que asco Si esa desventaja Se llama No tener Ni escudo Ni vida Completo Y eso No gusta Ahí se están peleando Me agrada Y aquí No hay alguien Parece ser que no Y hasta me dejaron Un escudo Nice Por favor Que no me den Un headshot De allá Es porque Saben que ganar Ah Nice Le dieron al Gref Oigan Que asco Gente Tengo 9 de vida Tengo 89 de vida Y no tengo Escudo Creo que No voy a poder Ganar Por mucho Que quiera Este aspecto Este asunto De no tener Escudo No me convence Saben Ok Nada por aquí Vale Que eso Estamos 4 Personas Es muy probable Que haya Uno Ah miren Hay una corona Alguien con corona Murió Nice Curación No No hay nada De curación Aquí Ok Somos 3 Estos bats Ya se empezaron A dar Voy a empezar A acercarme Para aprovechar La confusión Ay Dios Que asco Soy No hay No hay No hay No hay Ahora sí Ah Que asco Soy Gente Ha, 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 ha...